Buenos días, llegué de tomar la medicina. Les voy a explicar algo, ya. Esta es la medicina que me dieron para hoy día. Esa la tomo durante el día, para esto de miastemia gravis. Les comento, pues ya, el tema de juicio, también interesante. El aire calcionado funciona a full, ya a tres niveles, o sea, completo, todo full. Y les voy a explicar por qué, ya. Bueno, tengo todos los paquetes por acá. Voy a dejar un poquito a desarmar todo esto. Y un tema muy interesante que les conviene saber. Les voy a pasar por YouTube también para que se puedan enterrar cómo avanza el juicio. Voy a ponerlo por acá. Acá está mi bolsa, ya. Les comento, pues. Primero, les voy a comentar algo, ya, que yo recogí de ahí, que se le quedó a un paciente seguro. Miren. Estos son los cepillos que entregan ellos, ya. Aquí, ya, y entregan una crema dental, que también entregan en enfermería, o sea, en seguridad. Ya. Y entregan, este, desodorante. Ya. Y entregan, este, cosas como, cosas como útiles para limpieza, aseo. Si no tienes jabón, en el, la enfermería te da un frasquito de jabón líquido. Y eso es lo que entregan, ¿no? Pero hace como un mes que no entregan nada. Nada de nada, porque el juicio está avanzando, ya. Y como Dios dijo que este es el primer aviso y no hay otro. No hay otro. El primer aviso fue lo que sucedió anteayer, cuando yo dije que subí a enfermería a tomar medicina, y la mujer del tercer piso estaba durmiendo, y el hombre del cuarto piso, como nunca, ese, no duerme. Y en la noche estaba durmiendo. Yo lo encontré mirando al techo, y, este, no, nunca lo encuentro así, porque estaba durmiendo. Tampoco llamaron a tomar medicina, yo fui seis y diez. A las seis de la mañana ellos llaman a tomar medicina, nadie llamó. El enfermero estaba en silencio, no quería hablar nada, se cubrió toda la cara. Y el enfermero ya no viene a la enfermería hace varios días. Ya, bueno, esto, esto como parte del juicio, ustedes saben que esto de comidas y bebidas, de diversas ambiciones y ordenanzas de la carne, dispuesta hasta la renovación de todas las cosas, tiene que ver con productos que yo consumo. Y todo esto lo han escondido, la máquina de afeitar, que también entregan en enfermería, no hay, dicen que no hay, están desabastecidos y dicen que no viene. Pero esto yo lo encontré hace dos días con un, con este, una crema dental en el baño. Ya, bueno, tuve que, eh, lavarlo para poder usarlo. Y, eh, y había una crema dental que yo no sé dónde le he puesto. Lo encontré también, porque eso lo dejan, me lo dejan a mí, como, pues, para que lo use, porque, como es parte del juicio, como no quieren entregar, de esta manera lo entregan. Bueno, creo que lo dejé por aquí. Sí, acá está. Ya, pero está bueno, solamente queda poco. Y eso es lo que entregan, ya. Bueno, eso de esto, ya. Bueno, ayer, el aire condicionado no se detuvo para nada. Y estaba tan frío que yo me tuve que cubrir y todo, y por dormir, pero no podía dormir. Eran las una, no, eran las doce. Y el aire condicionado se apagó. Y eso lo hizo el señor. Apagó el aire condicionado. Duró treinta minutos y volvió a funcionar, y ahí no se detuvo hasta hoy día. Que no se detiene. El señor me dice que eso es tema del juicio. ¿Qué pasa? Que le da la, le da, por primera intención, le da la oportunidad de, de, de su respuesta. Pero su respuesta tuvo una respuesta negativa. O sea, la respuesta positiva era que deje de funcionar el aire condicionado. Pero no. No, no dejó de funcionar el aire condicionado y se mantuvo. Yo estaba con un frío terrible. Yo no sé cómo he dormido, ¿verdad? Pero, dormí. Aparte de eso, la picazón empezó por, por el cuerpo, pues, ¿no? Y esto era incómodo. Yo no sé, me quedé dormido y desperté a las cinco y, cinco de la mañana. Y, este, empecé a hacer mis cosas, me fui a la ducha, me bañé y, y encuentro ahora la mujer que está a la derecha. Está durmiendo, ¿ya? Y hay un paciente que anda por ahí. Cuando alguien ocupa el cuerpo, un paciente que viene recién ocupa el cuerpo, tiene que andar por ahí porque su alma parece que sufre un problema de, que el Señor le llama, en mi caso, el espíritu vivificante. Ya, como que el alma pierde y, entonces, tiene que dejar el cuerpo y pasar a otro cuerpo creado por ellos mismos, porque esto es entrelazamiento cuántico. Yo estoy hablando de espiritualidad porque esto es lo que hay acá. Entonces, pasa a ese cuerpo y está andando por ahí. Eso comúnmente ocurre cuando ellos tienen un problema común, como agresiones como esta, el aire acondicionado y la picazón y las cosas que suceden por acá. Ya, entonces, eso es lo que pasa. Ellos están perdiendo el juicio y ya tuvieron una llamada de atención. Como yo le dije antes, ayer, ellos estuvieron durmiendo y el computador empezó a funcionar sin problemas. O sea, no hubo interrupción de ingreso y funcionó de una y no tuvo ningún tropiezo en, en, este, una, una posible, un posible ingreso de otro computador. Y eso es lo que hubo, ¿ya? Más detalles. El Señor dice que el juicio está avanzando y van a caer todos. O sea, no solamente un grupo, van a caer todos. Y por ese motivo, ayer, pues, pusieron el aire acondicionado. Como ellos están, como, rehusándose a creer esto que está pasando. Que ya el Señor les dio el primer aviso. Que fue, sucedió esto, ¿no? Que estaban durmiendo y ahora nuevamente la vigilante está durmiendo. Arriba, en cuarto piso, la mujer también está durmiendo. Son cosas raras, pero están sucediendo ya. Y la caída viene por ahí. Porque como ya no quisieron arreglar el problema económico y legal por los documentos, el Señor está yendo por, eh, por esto que el Señor llama, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que hay ahora. Ahora los vigilantes están durmiendo. Los dos, dos mujeres. En el tercer piso hay una mujer, en el cuarto piso hay una mujer. Y las dos están durmiendo. Ya no le digo la posición porque una está mirando el techo en el cuarto piso y la otra está reposando, apoyada en el mueble del escritorio. Y las dos están así. ¿Qué más hay? Bueno, ayer fue otra noche, pues, así. Creo que debe ser así. Yo lo tomo así porque el Señor, pues, me dice que el juicio está avanzando. Y la caída de ellos también. O sea, la caída de ellos se está pronunciando ya. Ya, ¿no? No de manera como, como, este, para, para que todo el mundo lo pueda ver, ¿no? O sea, que se sienta, pero se está sintiendo ya. O sea, esto, pues, esto no ocurría. ¿Ya? Voy a sacar el computador para ver cómo está. Ojalá que no me demue un poco porque no tengo que ser con paciencia y con cuidado para que no se estropee. Y tengo que tener calma con esta gente porque esta gente piensa que está en lo correcto y no es lo correcto. Yo digo que estoy en lo correcto porque estoy andando con la ley. Yo no tengo ningún inconveniente en continuar con las prohibiciones que tienen conmigo. Porque esto de no entregar ropa interior, no quieren entregar. No quieren entregar ropa interior, no quieren entregar medias. No, si, dice, si quiero las medias y la ropa interior, tengo que recibir los 500 dólares. Ya, los 500 dólares es para, para lo que me dice el señor, nuestro señor, me dice que es para la deportación. Que la primera, la primera vez que sucedió esto fue con, este, con Susana. Susana me dijo, pues, ¿no? Este, Barrera, ven acá, firme estos documentos. Y yo lo vi y era deportación para el indocumentado. Yo le dije, oye, tú estás loca, ¿cómo voy a firmar un documento así? Estaba mal. Y empezó a gritar exageradamente. Y, 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 vinieron todos los de seguridad y a ver qué pasa, ¿no? Y, total, era porque yo le dije, pues, a la seguridad que quiere que firme un documento de deportación para el indocumentado. Cuando yo soy ciudadano. Y todos se fueron. La dejando, la dejaron gritando y ella tuvo que irse al cuarto piso. Porque era forma de salida, de salir del problema. Problema porque estaba gritando sin, sin considerar lo que ella estaba diciendo. Que afirmando que, que firme un, un documento de deportación. Y ese documento de deportación es la firma que ellos quieren para que, para que yo reciba los 500 dólares. Quieren una firma de mi parte. Consintiendo yo que estoy deportado por indocumentado. Imagínense eso. Y como está avanzando la ley, las agresiones ya empiezan a sentirse de, de esta forma. Tengo que sacar el mouse, todos los días la batería, porque ellos han bloqueado, yo no sé cómo lo han hecho, para, para que la, la batería deje de funcionar. Y tengo que sacarla y volverla a colocar. Ya funcionó otra vez. Bueno, de esa manera estamos, pues, ¿no? Un poquito con problemas, pero, pero siempre, este, cuidando el mensaje que el Señor está dando, porque es para salvación. Y como, bueno, ya votaron todos ellos, que esta mujer que, que, este, que está en el tercer piso, es, este, es la tía Esperanza. Bueno, acá hay un problema ya con, con la, con el internet. Que no quiere ingresar, o que le han puesto acá esto, ¿no? Bueno, eso no, no, no puedo tocar, ¿no? O acá, a ver, si no hay internet, hasta acá, en tres, pa. O está escrito acá, pues. Bueno, creo que se va a alargar el millón un poquito, pero yo les debo comentar esto, lo que está pasando, porque ya está sucediendo en la caída de los pecadores. Quiero ver, no sé si es la batería, no, creo que sea la batería, no, la conexión es, es buena, pero, si algo hay que arreglar, voy a ver qué pasa. Bueno, yo no sé qué pasa. Bueno, ahí está abriendo. No está respondiendo, miren. La han puesto no especificado, ya. Es que porque, ¿saben qué? La ley está avanzando. Y la mujer está durmiendo, y ayer, ayer el vigilante me dijo, Rubén, está grabando en el edificio, no lo hagas, mijo. El señor habló, y el vigilante que estaba al lado, es el que se quedó dormido allí, allí, anteayer. Él no dijo nada, y el señor dijo, aténganse a los temas de juicio, porque el final puede llegar en cualquier momento. Eso fue lo que yo escuché, y se los dijo a los vigilantes que estaban en la entrada, y ellos me dijeron, ¿no? Entonces, por eso no he grabado ahora, como están ellos, bueno, están durmiendo. Bueno, hay un problema con la conexión. Los controladores la han desactivado, y hay que hacer procesos para poder reinstalarlo. Conectar o desconectar. Bueno, creo que está conectado ya. No, está, ya está conectado. Entonces, ya hay internet. Solamente era eso, nada más. Ya, pero ya está avanzando la ley. Eso es lo que yo les quiero decir, que el señor me dijo. Y ahora, bueno, vamos a esperar que haya esto que hacen al diario, que desconectan la señal, por ayer, después de la mañana, que hubo esto mismo que está pasando, que no hubo conexión, bueno, que hubo conexión, pero ya no la desactivan, ni la activan, ni se activan como cuatro veces, para darle acceso a otras computadoras. Ahora ya no se desactiva. Ahora se mantiene la computadora con servicio, y no hay problema, miren. Porque esto en segundos se desactiva. Ahora, yo les digo, pues, está sucediendo lo de anteayer. Ya que le encontré dormido a los vigilantes, un hombre arriba y una mujer abajo, estaban durmiendo, estaban a la izquierda. Ahora, hay una mujer en la izquierda, arriba, está durmiendo, vigilante, y una mujer en el tercer piso, a la derecha, que está durmiendo. La de la derecha es la tía Esperanza. Y ellos tienen dominio de la economía. Ellos tienen, miren, no se desactiva, ¿ya? Voy a buscar la tía Esperanza, para que ustedes sepan de quién estoy hablando. Esperanza Ballena se llama, ¿ya? Es la tía Esperanza Ballena se llama, ¿ya? ¿Qué apellida? Y este, hay un símbolo que ella pone, no lo ha borrado, porque está en este asunto, y está a la derecha, y está durmiendo ahora, como una vigilante en el tercer piso, a la derecha. Vamos a ver las fotos. Creo que lo ha sacado, ¿no? Creo que lo haya sacado, porque está con el símbolo este de, del robo que hacen, ¿no? Este es el símbolo que ella pone. Este lugar, este lugar donde la tía Esperanza se tomó la foto, era la casa de la abuela, la abuela, la mamá de tía, de mamá Yolanda. Y ahí, yo subía por esas escaleras, al segundo piso, donde vivía la tía, la abuela, y muy cariñosa, pues, ¿no? Y, este, subíamos todos por ahí, es un poco difícil subir por las escaleras, era de madera, en el RIMAC, por acá dicen el rico RIMAC, en el RIMAC, en una avenida, bien transitada, ahí vivía la tía, la abuela, y nosotros íbamos a visitarla. Esta es la foto donde, donde vivía, pues, la abuela, ¿no? y ahí está la tía Esperanza, con la mano, e inclinada a la derecha, apoyando su mano a la derecha, como el símbolo que tienen todos ellos, cuando fueron robo. Y es la que está durmiendo, ahora en el tercer piso, es una vigilante, una morena, no habla español, pero es la tía Esperanza, y es la que ha puesto, pues, el aire acondicionado, que no me dejo dormir, y la picazón, ¿de dónde vendrá? pues, ¿de quién vendrá? Pero eso es lo que he pasado esta noche. Una noche más con problemas, con el frío, y el frío es bien intenso. Ayer estaba con el frío que me corría por todo el cuerpo, y no me dejaba dormir, y creo que dormía como a la una y media de la madrugada, porque a esa hora vi la hora, una de la madrugada, y no me dejaba dormir el frío, y más la picazón que tenía. Pero bueno, yo les comento que está avanzando esto, y ya se está viendo la derrota, que dice el Salmo 110. Salmo 110. Salmo 110. Yo les subo el video, y para que ustedes puedan ver esta cosa que está pasando, que ya está sucediendo, esperando que sus enemigos se postren por el estrado de sus pies. Yo les comunico ya. Buenos días. Salmo 11.